Hola muchachos, buenas tardes. Vamos a continuar con esta introducción a la historia. Este es el segundo video de cosas generales básicas. Realmente no me voy a meter a profundidad en ninguno de los imperios que vamos a hablar. Primero, porque el tiempo es como muy, muy escaso. Y dos, porque no es la intención que ustedes sean expertos en ninguno de estos imperios. Yo tampoco lo soy, se los he comentado antes, pero sélo como lo básico para poder aclarar algunos puntos. Vamos a hablar de cómo una nación o cómo un pequeño pueblo pasa a ser un imperio. El caso creo que más estudiado ha sido siempre Roma, porque es aparte uno de los imperios más influyentes de toda la historia, y ahorita vamos a hablar de algunas cosas en donde podemos ver esto. Pero cada imperio crece a su manera, aunque todos terminan pareciéndose mucho. Eso es como algo interesante. Entonces vamos a ver qué es un imperio de manera general, cómo el establecimiento de un imperio permite también una uniformidad de la cultura, cómo este dominio militar o esta gran capacidad para englobar a muchos pueblos o a muchas personas. Tiene que ver con sus soldados o con su ejército. Y por último, vamos a hablar de la figura del emperador, que es la que le da el nombre al imperio. Características generales. Bueno, muchos de los imperios nacen una vez que empezamos a hablar ya de grandes batallas o grandes conquistas, pero hay cosas que tienen en común, ¿no? Tenemos, les decía, la figura de un emperador, casi siempre un hombre. En el caso de Roma está la emperatriz Julia, que realmente no se le menciona mucho, pero existe. Pero tenemos una figura, obviamente una persona que va a regir en básicamente todos los aspectos de la vida, religión, cosas que son permitidas, tabúes, todo lo que habíamos hablado de la cultura, un emperador va a soler ser la persona que decide si es admitido o no. También va a depender mucho de la gente que tenga a su lado en el gobierno, porque aunque la figura principal es el emperador, no quiere decir que hayan gobernado solos, porque bueno, vamos a ver que hay algunos imperios que son tan gigantescos que necesitan dos capitales, en particular Roma, ¿no? Una de las características que define un imperio es que estamos hablando de un territorio. Entonces, si queremos hablar de un imperio, el que sea, estamos hablando de diferentes naciones o diferentes pueblos, diferentes tribus que fueron conquistadas o dominadas militarmente por una figura o por un general, el emperador, y todos estos pueblos van a estar relacionados política, social y económicamente entre ellos. Es decir, si un pueblo aquí se intenta levantar en armas, pues está afectando a todo el imperio, porque se puede separar y se lleva este pedazo del imperio con él, ¿no? Entonces, el resto de los pueblos, idealmente, va a buscar cómo traerlo de regreso al imperio. Es un, digamos que es un sistema que se autorregula. Vamos a pensar más o menos como un cuerpo humano, en el que si una parte del cuerpo está enferma, el resto va a intentar sanarla de alguna manera. No siempre sucede así, bueno, veremos algunas decepciones, pero un imperio fuerte y sano es lo que va a hacer. Va a buscar que todas las provincias vivan en armonía entre ellas y cuando hay algún ataque o hay alguna cosa, pues, que está, pues sí, defectuosa de alguna manera, ya sea un líder rebelde, una nación o un grupo de gladiadores que se intenta rebelar, por ejemplo, pues el resto del imperio va a dominarlo o va a detenerlo, ¿no? Entonces, entre todos, el imperio se defiende a sí mismo y cada nación, o perdón, cada provincia va a ayudar al resto. Vamos a tener que algunos imperios van a especializar provincias para, por ejemplo, cultivos, y va a haber provincias especializadas en metalurgia o en el desarrollo de armas. Y esto le permite al imperio, pues, más o menos especializar la labor y también dejar de preocuparse, por ejemplo, si dos o tres ciudades no están produciendo alimentos, bueno, las pueden enfocar en otras cosas, ¿no? Lo más o menos lo que hablábamos en el primer video de la especialización del trabajo, pero ya a nivel, pues, ciudad o provincia. Luego, algunos de los imperios de la antigüedad más importantes vamos a tener a Persia, Macedonia, Egipto y obviamente Roma. No son los únicos, pero sí son de los más importantes. Vamos a tener, por ejemplo, el imperio egipcio es como el más pequeño de estos, no quiere decir que no sea importante, pero sí vamos a decir que es uno de los más pequeños, al menos en extensión, ¿no? Vamos a tener que abarcar muchas de las ciudades que están aquí en el Nilo, pero si se fijan, no estamos cruzando como hasta estos países, ¿no? Como a Libia o no estamos saltando hasta la península arábiga, simplemente se va a limitar a esta sección de aquí. Ahora, el imperio persa realmente lo desconozco, sé que existió, que sé que fue un imperio que estuvo intentando dominar Grecia durante un tiempo, de hecho de ahí sale, si conocen la película de 300, bueno, sí es un, está basado en un hecho real que es la batalla de las Termópilas, que son unas islitas que están por aquí, y Grecia la mitad de su territorio son islas, entonces ese hecho sí existió. Y las personas que intentaron dominar a Grecia, pues fueron los persas. También los persas ayudan a mover dinero, los persas son uno de los primeros comerciantes, grandes comerciantes que hay, si se fijan, dominan una parte de, pues básicamente todo lo que es el Oriente Medio, todo lo que ahora conocemos como Afganistán, Pakistán, Uzbekistán, todos los que terminan en Tan, eran parte del imperio persa y después fueron parte del imperio otomano, ¿no? Pero el que nos interesa ahorita es el imperio persa. Tenemos a los griegos que estuvieron aquí un tiempo, pero después cuando nace Alejandro Magno, se transforma, bueno, una de las partes de Grecia, pues es Macedonia, y el imperio macedónico, que es justamente el de Alejandro Magno, se va a extender prácticamente hasta, bueno, obviamente domina el imperio persa, se extiende casi hasta la India, si se fijan, es muy parecido el territorio que abarcan Persia y Mesopotamia, perdón, Macedonia. Entonces, pues realmente es Alejandro Magno, al conquistar al imperio persa, pues se hace con todo su territorio, básicamente eso, ¿no? No hay como gran diferencia. El que es el más grande de todos los imperios antiguos y que realmente supera a Alejandro Magno bastante es el imperio romano. Después, otro de los grandes imperios va a ser el imperio otomano, que no vamos a ver, pero que sepan que existe en este momento. Vamos a tener a Roma, que domina todo el norte de África, domina Egipto, domina, bueno, no va a meterse hasta la India, pero prácticamente vamos a tener todo esto, y vamos a tener que abarca prácticamente toda Europa, por lo menos el centro y sur de Europa, y casi domina Inglaterra. Nunca pudieron hacerse con Inglaterra, la Britania siempre fue una provincia difícil y al final la recuperan los celtas, entonces la pierden, pero estos son los cuatro imperios más importantes de la antigüedad. Les digo, no son los únicos, hay imperios que van surgiendo a lo largo de la historia y que, pues por una u otra razón, o ya sea que son dominados o son, pues destruidos por los imperios, ¿no? Tenemos a los cartagineses, por ejemplo, que fueron destruidos por Roma. Cártago o Cartago era, o Cartagena, perdón, era un territorio aquí en el norte de África, pero de donde sale un general legendario que se llama Aníbal, que es un cuate que lleva unos elefantes y rodea prácticamente toda Europa para atacar a Roma por acá, algo que no se había hecho nunca. Pero los romanos al vencer a Aníbal con el general Escipión, pues regresan y destruyen Cartago. Hay una leyenda, no sé qué tan real sea, que dice que los romanos echaron sal en la tierra de los cartagineses para que no pudieran cultivar nada. Fue lo que se llama un castigo ejemplar, pues sí, es un castigo tan desmedido que era como un ejemplo para todas las naciones enemigas de Roma de qué era lo que iba a pasar si se metían con ellos, ¿no? Entonces, esos son los cuatro imperios de la antigüedad más importantes. Luego, una cosa importante de estos imperios es que gran parte de estos territorios fueron conquistados por la... pues sí, bajo la espada, ¿no? No fueron negociados, no fueron cedidos, no se hizo como... No se hizo de manera amables a lo que quiero llegar, sino que gran parte de estas conquistas dependen de grandes generales o grandes ejércitos. Entonces, esto es algo importante. Casi todos los grandes imperios de la humanidad se han establecido porque una pequeña ciudad o una pequeña provincia de repente tiene más guerreros o tiene mejor ejército, descubren un metal nuevo que permite que el imperio se extienda. En el caso de Roma, que es, les digo, el arquetipo o el molde de todos los imperios, pues va a ser esto, ¿no? Su poder militar era tan grande. Primero, porque las legiones, bueno, aquí vamos a los pilares de Roma, las legiones, que eran un grupo de cinco mil hombres, se dividían de manera como escalonada, como lo hacemos ahora todavía. Entonces, vamos a tener al legatus, que es la figura máxima. Luego vamos a tener a los triari, que son como veteranos de guerra. Ahora, el legatus es el más grande y el más experimentado de todos ellos, ¿no? Entonces, vamos a tener a los triari en segundo lugar. Ellos son como capitanes o como, no sé qué palabra pueda ser mejor para este caso, pero bueno, no, capitán es como más bajita. Digamos que el legatus era el general de generales, ¿no? Era el más chido. Luego van a venir los triari, que eran como las, pues sí, sería capitán. Y luego vamos a tener a los centuriones, que están por debajo de los triari y de los legatus. Y abajo de los centuriones están los portadores de estandarte, que son aún más abajo, pero siguen siendo un rango militar, ¿no? Y por último vamos a tener a todos los legionarios, es decir, a las fuerzas básicas que están hasta aquí abajo, ¿no? Entonces, una legión se divide de esta manera, y esto permite que, por ejemplo, un triari se lleve, o perdón, un centurión se lleve a sus 80 hombres por un lado, otro centurión se los lleve por otro lado, y estos se queden a defender. Y esto permite que el ejército sea altamente flexible, porque cada centurión puede hacer lo que quiera con sus hombres, pero obviamente van a estar siguiendo la estrategia del legatus, o en el caso, en el más grande de los casos, pues del emperador, ¿no? El legatus está en segundo lugar, aquí está el emperador, está en primer lugar, luego el legatus en segundo, los triaris en tercero, luego los centuriones en cuarto, los portadores de estandartes en quinto, y así, ¿no? Entonces van como más abajo. Entonces, siempre se va a seguir una estrategia general, pero esta estrategia se puede alcanzar o se puede lograr de muchas maneras. Luego, les digo, no solo es el poder militar, eso es como lo más llamativo de Roma siempre, pero Roma ya tenía un senado que heredan de Grecia, Grecia tomaba muchas decisiones a través de votos públicos, de hecho los griegos desarrollan toda la cuestión de la retórica, el arte del habla. En Roma es más o menos parecido, el Senado también se va a dividir como en varios representantes de cada una de las provincias, y a través de discusiones o de manipulación, porque también se daba mucho eso, los senadores más inteligentes o más importantes de una provincia podían ejercer presión para que otros se dieran a sus peticiones o a lo que querían. Y el trabajo del Senado se dividía en varias cosas. A veces algunos senadores se iban y platicaban con el pueblo, buscaban qué era lo que les afectaba y llevaban esa propuesta al Senado. Este era el trabajo, digamos, básico, y realmente muchos senadores no lo hicieron, porque muchos de ellos se limitaban a ver si la decisión le gustaba o no le gustaba al emperador en muchos casos, sobre todo con los grandes tiranos como Domiciano o como Calígula o Nerón, que son de los más conocidos, perdón. Pero, bueno, la otra cosa, otra de las cosas que hacía el Senado es que el Senado también tenía poder militar. Entonces, si dos senadores se negaban a ir a la guerra, pues eso significaba perder dos, cuatro, seis legiones, dependiendo de qué tan grande fuera el senador. Y entonces el emperador siempre tenía que estar en buenos términos con el Senado para que, en el caso de que hubiera una guerra o hubiera un ataque a Roma, pues los senadores estuvieran dispuestos a prestar estas legiones, ¿no? Entonces, el Senado era eso, era el emperador y el Senado se repartía en el poder. Pero siempre, el Senado siempre estaba en segundo lugar, que es algo interesante. Y luego tenemos al emperador, que va a ser un solo individuo, que tiene todo el poder del mundo, básicamente, o todo el mundo conocido en ese momento, en su mano. Entonces, si el emperador dice, no vamos a comprarle a los cartagineses para arruinarlos económicamente, pues no lo compran. Lo que hace Estados Unidos ahora, básicamente. Estados Unidos es un buen ejemplo de un imperio, digamos, moderno, pero con raíces en Roma. Muchas de las cosas que hace Estados Unidos ya las hacía Roma. Así como nosotros vemos a Estados Unidos, como tiranos, o no sé, como todos los focos están siempre en ellos, así era en Roma también. Y, bueno, vamos a hablar un poquito de los emperadores. Los emperadores, estos son solo algunos, no son todos, pero aquí estamos viendo que ya hay muchísimos, ¿no? Hay algunos que duran muy poquito. Por ejemplo, aquí tenemos a Vitellius y a Otto, que duraron solo un año en el poder, porque la figura del emperador, como tiene tanto poder, pues era una persona a la que era fácil apuntarle. Solían estar, como siempre, bajo amenaza de muerte. A varios sí los asesinaron. Algunos por mal gobierno, algunos por tiranos, algunos por envidia, algunos porque, pues, no supieron manejar todo el poder. Entonces siempre había alguien que era más inteligente o era más despiadado y se lo robaban, ¿no? Pero el emperador es una figura interesante. A veces dicen, o se dice que es como un rey, pero realmente podríamos decir que el rey es como un emperador chiquito, porque el emperador tenía demasiado poder. Los reyes medievales, de los que ya no vamos a alcanzar a hablar, pero que hay algunas cosas ahí en el canal, por si les interesa revisar. Tengo como una serie de la Edad Media. No la vamos a revisar. Está como fuera del enfoco de la clase. Pero los reyes medievales están, pues sí, muy por debajo de lo que era el emperador. Les digo, el emperador gobernaba... Si un rey dominaba a lo mejor un país, como lo veríamos ahorita, un emperador dominaría un continente. Entonces es como un salto de poder muy grande. Además, el emperador tenía cuestiones económicas. Les digo, él tomaba todas las decisiones económicas. El senado a veces lograba mediar y lograba que el emperador no fuera tan estricto con algunas cosas. Pero, en general, el emperador era el que decidía si le comprábamos o no le comprábamos a cierto lugar. En cuanto a vida militar, el emperador... Muchos emperadores fueron directamente al campo de batalla. Bueno, los que duraron como un año, pues no, ¿verdad? Pero muchas veces el emperador se iba al campo de batalla. Por ejemplo, Julio César, o este señor de aquí, Trajano, o algunos de otros eran altamente militares y siempre estuvieron en el campo de batalla. También me faltó Marco Aurelio por aquí. Aquí está. Entonces, ellos eran como... Pues si eran generales, estaban adiestrados en la cuestión militar. Y muchos de los emperadores, de hecho, primero tenían que tener una carrera militar para que pudieran ser siquiera considerados para ser emperadores. En Roma, al principio, sí se manejó la herencia, es decir, pasar el poder de un emperador directamente a su hijo. Se hizo varias veces. Pero desde el reinado, me parece que de Nerva, o de Vespasiano, no, me parece que de Nerva, se empezó a hacer ya por elegir al mejor candidato. Una persona de suma confianza del emperador, que el mismo emperador viera que tenía todas las cualidades para gobernar. Y ahí empieza la dinastía Nerva, Nerva Trajano. No recuerdo el nombre exactamente, pero es básicamente eso. Les digo, los grados militares servían para que el emperador pudiera voltear a verte y después te juzgaba si eras apto o no apto para ser un emperador después. Y por último, vida política. Los emperadores tomaban también todas las decisiones políticas. ¿Qué leyes se aprobaban? ¿Qué leyes había? ¿Qué leyes no había? ¿Cuántas veces se votaba? Había votos como muy sencillos. No al grado de la democracia, pero sí había veces en las que el Senado podía tomar decisiones. Aquí, cuidado, porque no estoy hablando del pueblo. El pueblo prácticamente no tenía voz. Había algunas provincias que de repente se levantaban en armas, pero como los legionarios solían estar como muy del lado del emperador, pues las aplacaban bastante rápido. También, aquí ya no puse, pero en vida pública también los emperadores se dedicaban a ser sacerdotes o presidían algunas funciones de sacerdote de vez en cuando, cuando había, por ejemplo, un sacrificio a Marte o cosas de este tipo más religiosas. A veces, bueno, el emperador tenía el cargo de sumo sacerdote, no siempre lo ejecutaba, o es como una parte no muy hablada del emperador, pero lo hacía. Los emperadores decidían cuántas peleas había en el coliseo, qué tipo de peleas era, si era pelea a muerte. Toda la cuestión de entretenimiento público también la decidía el emperador. Obviamente, ya emperadores más evolucionados, digamos, Julio César habría sido como este gran emperador que hacía todo por su cuenta, pero ya algunos más adelante, como Trajano, ya empezaban a decir, bueno, es demasiada responsabilidad y asignaban especialistas en esas áreas, pero aún así, la última palabra era del emperador, por ejemplo, el ministro de Economía decidía que lo mejor era traer jarrones desde Egipto porque eran muy baratos, pues se hacía un análisis en ese momento y el emperador decía si pasa esta ley o no pasa, ¿no? Al final de cuentas, el emperador decidía qué era lo que se iba a hacer. Y bueno, ya no lo voy a, ya no puse aquí ninguna diapositiva, pero después de hablar un poquito de todas estas figuras, de cómo a través de una figura central se logra un imperio y cómo el imperio, pues no necesariamente obliga o fuerza su idioma, en muchos casos es una consecuencia inevitable, pero una vez que tenemos un imperio como Roma, aquí, ¿no? Que tiene dos capitales porque es gigantesco, que es Roma y Constantinopla de este lado, Constantinopla, Turquía. Cuando tenemos un imperio así de grande, pues es lógico que en algún momento se va a romper o se va a fracturar, las cosas no son eternas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Roma se parte a la mitad y tenemos el imperio romano de oriente y de occidente, aquí está uno y aquí está el otro, y después este va a transformarse en Bizancio, que va a ser un imperio que viene después, ya es lo que está como en la Edad Media, de hecho, es la parte más importante, porque después, en el año 467, si mal no recuerdo, por ahí tengo la fecha en otro video, pero si mal no recuerdo, es 467, Roma cae y todo esto que estaba unido bajo una sola cultura, un solo idioma, un solo punto de vista, leyes, etcétera, etcétera, pues se desploma, y esto hace que surja la Edad Media, les digo, videos de la Edad Media hay en el canal por si quieren revisarlos después, en esta clase no es el enfoque, pero una vez que cae Roma, pues les digo, inicia la Edad Media, todas estas partes se fracturan, se empiezan a separar las provincias, se empiezan a decir, no, pues es que esto ya no me interesa, o esto era algo que quería el emperador, pero nosotros no, y así se va haciendo Europa, ¿no? Entonces vamos a tener que las provincias de Hispania, pues van a formar después los primeros pueblos españoles, después vienen ya los persas, bueno, ya en este caso ya evolucionaron a árabes, a lo mejor suena como Pokémon, no es la idea, pero los árabes después van a conquistar España, y esto ya es la Edad Media, y bueno, son cosas que se salen del foco de la clase, ¿no? Entonces, esto es lo que pasa con los primeros imperios, estas son algunas características generales, vamos a tener una figura como el emperador, vamos a tener una unidad de cultura, es decir, todos conocen a los mismos poetas, todos aprecian el mismo tipo de arte, o saben cuáles son los lugares para ir a hacer arte, como ahora, ¿no? Como tenemos ciudades que se les asocia el arte, o que se les asocia alguna, pues sí, alguna característica particular, vamos a tener una sola economía, etcétera, etcétera, entonces, esto es una de las cosas que se forman después de llegar al sedentarismo, pues va a haber algunas naciones que van a ser más poderosas que otras, y esas más poderosas van a intentarles robar territorio y recursos a las naciones menores. Entonces, si hasta aquí no hay dudas, muchachos, les agradezco mucho haberse tomado la molestia de ver este video, les voy a dejar un cuestionario ahí en Google Classroom, y ya. Muchas gracias y nos vemos pronto. ¡Gracias!